Hola, soy Eva de App&Scrap y hoy voy a presentaros la herramienta ITOP d'Imaginis. La ITOP sirve para forrar brats, imanes, chapas, pins, botones, diademas, horquillas, anillos y demás complementos que Imaginis nos va enseñando temporada tras temporada. Cuando compres tu herramienta ITOP te vendrán incluidos los cabezales de 16mm y 22mm. Además podrás adquirir de forma separada los cabezales de 28mm y de 34mm. Vamos a realizar varios ejemplos de productos que podemos hacer con nuestra ITOP. Para recortar el papel podemos hacerlo con las plantillas o con los troqueles. Con las plantillas simplemente dibujaremos con un lápiz la forma y luego recortaremos. Con los troqueles presionando la palanca ya tendremos lista nuestra forma. Ahora vamos a pasar a realizar un brat de 16mm. Como vemos el brat se divide en dos partes, una concha o cabeza y una base. Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro papel. Si utilizamos el troquel, troquelamos. La parte inferior del troquel es transparente para permitirnos elegir la posición. Presionamos la palanca y ya tenemos el troquel realizado. Para que el papel quede más liso y plano en el brat, podemos utilizar una toallita húmeda o bien pulverizar un poco de agua sobre el papel. Esto hará que este esté más húmedo y sea más flexible. Vamos a pasar a hacer el brat. Comprobamos que tenemos en la herramienta los cabezales del tamaño que hemos elegido. Insertamos la cabeza o concha en la parte inferior del cabezal. Ahora introducimos el papel por el lado hacia arriba que queremos utilizar. Lo centramos bien y una vez hemos comprobado que está bien centrado el papel, presionamos la herramienta. Cuando hemos presionado, el papel se ha metido hacia adentro. A veces hace falta hacerlo un par de veces. Una vez hecho esto, introducimos las puntas del papel que han quedado con la ayuda de las uñas hacia adentro de la cabeza o concha del brat. Presionamos un poco la parte de caucho para que quede más liso. Con la parte inferior o base del brat, la introducimos en la parte inferior del cabezal y de nuevo presionamos. Una vez hecho esto, ya está terminado el brat. Ahora pasamos a sacarlo. Para esto es muy sencillo. Retiramos un poco el caucho y sacamos el brat. Nuestro brat ya está listo para usar en un próximo proyecto. Ahora vamos a realizar un anillo de 28 milímetros. Para ello usamos las bases snap y la base del anillo. Como es de 28 milímetros, tenemos que proceder a cambiar uno de los cabezales. En este caso vamos a usar los cabezales de la antigua versión de Itop. Para que aquellas personas que tenéis la Itop antigua veáis que es totalmente compatible con la versión nueva. Para cambiar el cabezal, simplemente tiramos un poco de la parte de los cabezales hacia arriba y giramos. Esto nos permite cambiarlo de forma mucho más sencilla. Desenroscamos el cabezal que queremos quitar y enroscamos una de las partes del cabezal nuevo. Giramos de nuevo y ya tenemos puesta la parte inferior. Para la parte superior hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Ya está listo el cabezal de 28 milímetros. Ahora vamos a pasar a forrar el snap. Para ello realizamos los mismos pasos que hemos hecho cuando hemos forrado nuestro brad. Elegimos el papel y lo troquelamos. Humedecemos un poco el papel para que sea más flexible. Una vez hecho esto, pasamos a forrar la cabeza del snap. Lo posicionamos en la parte inferior, centramos el papel y presionamos. Insertamos los restos de papel dentro de la cabeza. Con la ayuda de las uñas es mucho más sencillo. La parte inferior del snap la colocamos sobre la parte inferior del cabezal y de nuevo presionamos. Ya está forrada la parte superior del anillo. Estos anillos son muy útiles para decorar, por ejemplo, con flores de tela. Podemos insertarlas en la parte inferior del snap. Terminamos poniendo la cabeza del snap y ya tenemos un anillo decorado. Esto permite que las cabezas sean intercambiables. Con estos sencillos pasos podréis forrar todos los productos de la gama de Imagineease. Para más información puedes visitar la web www.appandscrap.com Tu tienda de scrap favorita. O puedes enviarnos un email a info.appandscrap.com ¡Te esperamos! ¡Era!